Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladrigos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el ave se baño Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, viluz Alumbrando La ruta del alma de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charlos Playas y desiertos Las montañas y charlos Y la casa tuya Tu calle Tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Lo bueno del llanto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y el canto Y el canto